En medio de una etapa difícil para la familia Hardy, hoy este caballero le ha dicho a México Nos respeto y los quiero, y aquí está un hombre de palabras Señoras y señores, llegando para este ente penal Y con un grito que pueda decir la Tijuana ¡Tilín! 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 Este es el arribo, hasta eso encolvado De uno de los integrantes de las mejores parejas para nivel internacional ¡Selta el Cameroon! ¡Gabonino del Norte! ¡Más! ¡Fordín! ¡Más! ¡Fordín! ¡Señores y señores! ¡Luchan a ganar una!